Este mes de octubre están por pedir su jubilación algunos maestros de la sección quinta, por lo que se tendrán algunos inconvenientes en la planilla para llenar las aulas educativas, comentó Arturo Lozano, delegado sindical de la sección quinta en Piedras Negras. En el mes de octubre tenemos lo que son, ya es el mes de los prejubilatorios, de compañeros que ya gozaron de su tiempo, aportaron durante 30 años o más a la educación coahuilense, entonces ya están en tiempo de jubilarse y optan por irse en este mes más que nada. Entonces ahí vamos a tener también una semana o días en los cuales se va el compañero, de que tarda en llegar el recurso que manda en este caso la Secretaría de Educación Pública por medio de la lista de prelación, tanto pueden ser recursos interinos como pueden ser recursos de base. Esta problemática se da más que nada en secundaria, en secundaria es una problemática muy particular más que nada por la cuestión de las horas, en lo que llegan todos los compañeros y se generan horas de presentación, sí va a haber unos días. Le pedimos a la sociedad, a la comunidad, un poco de paciencia cuando se llegue a este momento, pero sí se va a tener el 100% cubierto de los compañeros. Asegurando que se está previniendo esta situación para no tener falta de maestros en las aulas educativas. Para RSG Noticias informó, Raciel Valdés. Gracias. 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 Gracias.